6.5 Bueno señores, continuamos con el senador José Ignacio Paliza, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente del PRM. José Ignacio, ¿cuál es la posición, o en qué se sustenta esa posición tan agresiva que estás teniendo frente al problema de los combustibles? ¿Estás de acuerdo con que se varía la ley de hidrocarburos? ¿O no crees tú que realmente esto se está produciendo por los incrementos que han habido en los precios del petróleo a nivel mundial? Mire, para nadie es un secreto que los combustibles se han utilizado durante mucho tiempo para tapar las irresponsabilidades y las ineficiencias de las últimas gestiones gubernamentales. Ha sido una reforma fiscal tapada, por decirlo de alguna forma, la que es el impuesto del pueblo dominicano, porque los precios de los combustibles no guardan relación necesariamente con el mercado. Es un tema muy amplio, que tiene aristas de diferentes vertientes, que producen que el combustible de la República Dominicana sea uno de los más caros de la región. En materia de la GLP, el más caro de la región. Y esa es una imposición que se le ha caído sobre la familia dominicana, que encarece su vida y que la hace cada vez más difícil. Y por eso nosotros entendemos que eso es un tema que no puede esperar más. Que el pueblo dominicano ha sufrido callado durante mucho tiempo la realidad de los combustibles y que usted puede apretar mucho una tuerca, pero llega un momento que la corre. Y ya creo que ha llegado el momento en el que la tuerca se ha corrido. Es un tema que debemos de atender y que no puede esperar más. Pero es un abuso el que vive todos los días los hombres y mujeres, los ciudadanos de la República Dominicana, que tienen que pagar combustibles a esos niveles. Solo por ponerles un ejemplo, que lo puse en días pasados en el Senado de la República, en el contexto de una intervención que tuvimos. En el año 2004, con un barril de petróleo a 45 dólares y el dólar al 50 por uno, el GLP valía 25 pesos. Hoy el GLP vale 5 veces más, 127 pesos el galón. Esa correlación o esas comparaciones no tienen forma lógica ni razonable para sustentarse. Nosotros tenemos que revisar el tema de los combustibles y buscar la manera de traerlos o llevarlos a su justo precio. Además del tema de los combustibles, hay otros impuestos que caen muy pesados. Y es el tema del impuesto a los tickets aéreos. Un ticket fácilmente te cuesta un 45% más por el tema de las tasas. Y recientemente se le permitió a Aerodon, por ejemplo, en el caso de las Américas y los aeropuertos que ellos controlan, cobrarte 6 dólares adicionales por el manejo del equipaje. Entonces, ¿cuál es su posición, un poco viendo de manera global, la política impositiva en República Dominicana? Perdón, en el caso específico de los tickets aéreos, debemos entender que salir del país no es un lujo. En un mundo como el que vivimos, cada vez más pequeño, con fronteras que son cada vez menos perceptibles, que tenemos más de un millón de dominicanos viviendo en los Estados Unidos y otros tantos en Europa y en otras partes del mundo, el tener que viajar e interconectarse es una necesidad. Y por tanto no puede penalizarse ese servicio con altas tasas. Entonces, por eso le preguntaba de qué manera su partido va a mantener un discurso, una oposición tendente por el tema impositivo. Y de paso, su opinión sobre la ley de presupuesto general de la Nación, que ha de ser sometida, que contempla, entre otras cosas de manera particular, recaudar unos 8 mil millones, creo, legalizando a al menos 40 mil bancas de apoyo. El problema de República Dominicana en ese contexto es que el gobierno dominicano no piensa a distancia, sino cubre el día a día de las cosas. Y no realizamos reformas integrales que puedan tener impactos importantes con miras al futuro. Inclusive no medimos el efecto de nuestro comportamiento hoy para con el futuro. Una de las cosas que a mí más me preocupa, que está vinculada a ambos temas que usted plantea, es por ejemplo el caso del endeudamiento. Hoy, también, por no hacer las reformas del lugar, por no hacer el gobierno más eficiente, más pequeño, más austero, y dentro de los marcos de las mejores prácticas, salimos a endeudarnos. ¿Sabían ustedes que este año estamos tomando 120 mil millones de pesos en préstamos para pagar intereses? Que el gobierno dominicano está tomando 10 millones de dólares diarios, 500 millones de pesos diarios en préstamos. Que ayer se aprobaron 300 millones de dólares para un programa que nadie entiende. ¿Cómo así? Así mismo. Porque la necesidad de recursos para cubrir déficits es tal que nos hemos involucrado en una espiral de endeudamiento que no se detiene. Debemos hoy 39 mil millones de dólares. El crecimiento supuesto en República Dominicana, el mantenimiento de la tasa o del cambio en República Dominicana es simulado, es en base a endeudamiento, por no hacer las reformas ponderadas, tranquilas, que nos puedan hacer cambiar esas vertientes. Los efectos intergeneracionales de esas actuaciones son incalculables, porque esos préstamos, para seguir con el mismo ejemplo, no los pagaremos nosotros, la pagarán mi hijo, la pagarán los hijos de ustedes, sus nietos. Ustedes le han preguntado, le han cuestionado a ellos si están a la disposición de pagar los platos rotos nuestros. Entonces hace falta un nivel de responsabilidad mayor en el ejercicio, no solamente de la política fiscal de la República Dominicana, sino también de su economía, de sus presupuestos, y dentro de todo el enclave económico del país, que pueda garantizar mayor nivel de bienestar hoy y mañana. Dice el Banco Central, todo lo contrario a lo que usted está diciendo, recientemente dijo que no es cierto, hizo todo un estudio el Banco Central, de que la economía dominicana se haya mantenido sobre la base del endeudamiento. Eso fue la semana antepasada, creo, que salió el documento del Banco Central. Pero también, la mejor muestra, se dice, la mejor muestra es que se ha mantenido, por ejemplo, una economía tan dependiente como la de nosotros, de la moneda norteamericana, se ha mantenido un dólar con una estabilidad, que eso, por ejemplo, no ocurrió en algún gobierno del PRD, como el Dipólito, en donde el dólar precisamente se disparó al final. Entonces, eso es una muestra, dicen ellos, estoy diciendo lo que dicen ellos, de que la economía dominicana, si bien tiene estos determinados defectos, pero no precisamente un endeudamiento, y que el dólar es una manifestación. Y con respecto a la reforma fiscal, por ejemplo, creo, y me puede corregir, por ejemplo, una tasa como la de los anticipos, que a nosotros nos... que es algo hasta yo creo que inconstitucional, precisamente salió de un gobierno del PRD. Mire, y dijo el Banco Central que en sus bóvedas lo que tienen son 11 mil millones de dólares en deuda. Porque para mantener esa estabilidad, no hacen otra cosa que salir al mercado todos los días y vender certificados. Y así logra mantener la estabilidad. Usted habla... Que no es una práctica... Usted habla de... No es una práctica... ...del caso Baninter, ¿no? Y de las situaciones... No, porque lo que... Recuerde, tranquilo... Lo que está hablando de eso, usted está hablando... Mire, recuerde, tranquilo... Sí... Recuerde, tranquilo, el caso Baninter... El déficit clasificado que usted está hablando. Recuérdese tranquilo usted, que el caso de Baninter, que se produjo hace 16 años... ...era de un poco menos de mil millones de dólares. Estamos hablando de 11 mil millones de dólares... Sí... ...que han acumulado en deuda. Que no es una política necesariamente incorrecta. Lo que pasa es que el estímulo de la propia economía... ...no hace que la relación en la captación de divisas... ...vaya a la par. Entonces se hace una práctica ineficiente. Pero miren, lo que está viviendo la República Dominicana hoy... ...para que la gente lo entienda... ...es el siguiente ejemplo. Es como que José Paliza... ...está casado... ...tenga a sus dos hijos... ...y a su familia... ...todos los años cambia de carro... ...se lo lleva a Disney World los hijos... ...es más, hasta construyó una piscina... ...en la casa. Pero resulta un día que... ...un día que Paliza murió... ...y dejó a la familia... ...y a sus hijos. Y cuando la mujer sale... ...a ver cómo... ...que él ha dejado inmaterialmente su... ...el esposo para sustentar a sus hijos... ...se da cuenta que todo era en base a deuda. Que la piscina la deben... ...que los carros también lo deben... ...y que los viajes nunca lo han pagado. Entonces nosotros le estamos vendiendo a nuestra familia... ...al pueblo dominicano... ...un crecimiento que no está ahí. Porque no está en sus bolsillos... ...ni en el mío. Finalmente Paliza. Y también... ...un nivel de deuda... ...que lo pagarán los otros que vengan después. Para que tú veas... ...claro, invertir mil millones de dólares en tres años... ...una economía que tiene problemas... ...no es... ...una empresa como esa no viene a invertir... ...el único presidente... ...y perdonen que vaya a decir esta barbaridad... ...porque es una barbaridad... ...el único presidente que dejó este país... ...sin una deuda así... ...se llama Joaquín Balaguer... ...después PRD... ...PLD... ...lo que usted quiera... ...pero Balaguer hizo este país... ...no lo dejó un chile de deuda... ...y perdone... ...el PRM ya está preparado para su convención interna... ...ustedes van con padrón cerrado... ...tal y como se estableció... ...ustedes ya establecieron fechas... ...que como es simultáneo... ...hay que esperar que el PLD la establezca también... ...no, es un tema que será la Junta Central Electoral... ...que en virtud de los plazos... ...que establece la propia ley del partido... ...la organizará... ...nosotros sí comunicaremos en los próximos días... ...a la propia Junta Central Electoral... ...el método que utilizaremos... ...que de acuerdo a las decisiones... ...de los organismos del partido... ...en diferentes reiteradas oportunidades... ...inclusivo previo a nuestra dirección... ...han decidido que fueran con padrón cerrado... ...primarias, ¿verdad? ...con padrón cerrado... ...pero lo haremos en los próximos días... ...en virtud de las formas institucionales que tenemos... ...hay que tomar en cuenta que siguiendo el ejemplo... ...que ha dado el PRM... ...que tiene el presidente... ...del partido más joven del país... ...entonces Wellington Arnault se ha inspirado en eso... ...y está buscando convertirse en el candidato presidencial... ...más joven del país... ...y es un gran trabajador... ...un buen amigo... ...y es un gran trabajador... ...y como él sé que se presentarán otros posiblemente... ...y eso ayudará a dinamizar... ...la vida institucional del partido... ...las dinámicas del partido... ...ayudarán también esas tendencias... ...y esas proyecciones personales... ...a fortalecer las labores institucionales del partido... ...como ha sido por ejemplo... ...el Plan Nacional de Crecimiento... ...que lanzamos el pasado domingo... ...y que pretende inscribir en una primera ola... ...a un millón de dominicanos más... ...esto para lograr la meta de 2.2 millones de dominicanos... ...que debemos tener nosotros identificados... ...como simpatizantes de nuestra organización... ...esas candidaturas no hacen otra cosa... ...que colaborar con la vida... ...la vida del partido... ...y dar un poquito más de dinámica interna... ...cuando usted vea por Puerto Plata... ...a Ginevus Nigal me la saluda... ...yo sé que ella es amiga suya... ...yo la voy a ver ahora... ...la cámara en media hora... ...sí, pues salúdame la... ...en media hora... ...uno quiere que sea paliza... ...una gran mujer... ...uno quiere que sea paliza quien la salude... ...una gran mujer... ...por favor no entiendo el... ...no puede ser que son amigos... ...muy amigos... ...así es... ...entonces bueno... ...gracias a José Ignacio Paliza... ...presidente del PRM... ...gracias Paliza... ¡Cambio y fuera!